¿Nombre? Olvido Edad Cumplo 45 ya Profesión Artista Profesión frustrada Historiadora ¿Tarareaste algo hoy? Creo que no ¿Cuál es el último estribillo pegajoso que padeciste? El chiqui chiqui ¿De qué color es exactamente tu pelo? Natural, rubio, ceniza, ahora mismo naranja ¿De dónde sacas esos tintes tan exclusivos? Hijo, pues del mundo indie internacional ¿Te consideras una joya artística de la contracultura española? No, no Soy una basura artística, pero la basura es bella ¿A qué huele México? Guau, a tamales, a tequila ¿A qué huele Estados Unidos? Ay, a gloria ¿A qué huele Madrid? A mezcla ¿A qué huele París? A perfume ¿Nos dices algo en mexicano? No contaban con mi asocicia ¿Cómo eres al levantarte? Me levanto bien, rápido y sin problema ¿Reciclas? Yo sí, Mario no, así que no se recicla al final en casa ¿Llegas a fin de mes? Sí, ahora sí ¿Qué querías ser de mayor? Astronauta, a mí me pilló la llegada del Hombre de la Luna con 4 o 5 añitos ¿Qué cuento infantil nunca te has creído? Ninguno Si te encuentras por la calle a José María Aznar, ¿qué le dirías? Buenas tardes Me lo he encontrado y no nos hemos dicho nada ¿El Papa? Adiós ¿Janis Joplin? ¡Qué susto, está muerta! ¿La Pantoja? Diosa ¿Pin Laden? ¿Cómo vestirías para recoger un Oscar? Negro, de cola por detrás y de corto por delante porque mido 1,54 y el traje largo es un desastre ¿Y para bajar la basura? Con malla de algodón y camiseta de algodón, horroroso ¿Vives pegada al móvil? No, nada, cero ¿Prefieres arrepentirte por lo que has hecho o por lo que no has hecho? Siempre me pasa por lo que he hecho, pero tampoco me arrepiento nunca ¿Cuántos compañeros sexuales has tenido? Como Carla Bruni, más o menos ¿Con qué pie entras en la cama y con cuál sales? Con el derecho porque duermo del lado derecho, así que me imagino que entro con el izquierdo y salgo con el derecho ¿Para quién ha sido tu último pensamiento de anoche? Para la lista de cosas que tenía que hacer en el día siguiente Dinos un superpoder que quisieras tener La invisibilidad ¿Qué político se merece un golpe? Los ponemos en fila ¿Cuál un beso? Nos quedamos sin respuesta ¿La gente cree que las cuelgas de Alaska son insuperables, imbatibles? ¿Es verdad? No, estoy tirando aburrida ¿Qué pasa antes de un concierto de Alaska? Nada, hablamos entre nosotros ¿Y durante? Intento recordar las letras, eso básicamente ocupa todas mis neuronas ¿Qué no debe faltar en tu camarín? Es hidralgaitero, un poquito de ventilación, una toalla y agua Y un espejo, básico ¿Has consumido drogas? Sí ¿Cuál es tu favorita? Las visionarias y las empáticas ¿Has tenido más de un compañero sexual al mismo tiempo? Seguro, sí Lo siento ¿Has estado con mujeres? Sí ¿Qué es lo primero que harías si fueras invisible? Espiaros a todos, pero no va por el sexo ¿Hombre? Mirarme allá abajo, a ver cómo se ve el sexo ¿Y si fueras tu marido? Mirarme al espejo Estas gafas son para ti Gracias No, no va por el sexo Su spot Gracias por ver el video.